Hola, usuarios de MDT. En este vídeo vamos a ver cómo MDT tiene la posibilidad de importar y exportar, tomando como referencia, otros software comerciales. En este caso, usaremos el formato LANXML de LeicaCactivate. Vamos a comenzar importando un levantamiento realizado por un equipo Leica, formado por puntos y líneas de rotura, que hemos exportado desde Captivate en formato LANXML. Para ello, ejecutamos el comando de BIN Importar LANXML y seleccionamos el fichero XML Importar. Indicamos que deseamos importar tanto los puntos topográficos como líneas de rotura y parcelas. En la importación de los puntos indicamos también que se dibujen las líneas y bloques a partir de los códigos de los puntos. Vemos como automáticamente se han dibujado los puntos, líneas de rotura y los bloques asociados a los puntos. Habilitamos la visibilidad de los códigos y a continuación ejecutamos el comando de Listar Puntos. En el listado podemos ver tanto las coordenadas como los códigos asociados a cada uno de ellos. Al localizar cualquiera de los puntos, visualizamos con más detalle cómo se han dibujado las líneas a partir de los códigos, así como, por ejemplo, se han dibujado el bloque árbol asociado, en este caso, al código TRI. Finalmente, vamos a exportar un vial generado por MDT para que pueda ser interpretado por el software de Leica. En este caso, igual que en el caso anterior, utilizamos como formato de intercambio el formato LANXML. Inicialmente, visualizamos el vial que vamos a exportar. En él podemos distinguir los distintos componentes de la sección. Para realizar la exportación, ejecutamos el comando de BIN Exportar a LANXML. Seleccionamos el segmento o vial a exportar y en el apartado de Opciones, indicamos al comando de Exportación la variante del formato de salida que necesitamos. En este caso, el formato seleccionado va a ser HexagonXML. Validamos la ventana de Exportación y automáticamente se genera el fichero XML. Para terminar, iniciamos el Leica Captivate y en él vamos a importar el fichero XML generado anteriormente. Ejecutamos la opción de Importar formato de XML y activamos la casilla de Importar alineaciones. Vemos cómo se han importado un total de 38 alineaciones. Ahora ejecutamos la opción de Vista 3D y vemos el resultado final de la importación y el conjunto de alineaciones dibujadas, que podríamos replantear en campo. De la misma forma que hemos importado y exportado tomando como referencia Leica Captivate, MDT tiene la posibilidad de trabajar con la gran mayoría de marcas comerciales. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos.